Muy buenas Freaky Warriors, ¿qué tal estáis? Hoy voy a reaccionar a otro vídeo de Dimas Stranger, como se diga Me lo habéis pedido muchísimos de vosotros Y espero que me guste tanto o más que la anterior Que seguramente sí Me podéis dejar vuestras sugerencias aquí en la caja de comentarios Me ayudaríais muchísimo dándole al like, compartiendo, suscribíos Suscrib... Suscribiendo Así que, ¡vamos allá! ¡Qué guapo es! Y ahora, ¡puedo escuchar una nueva empresa! ¡Primera! ¡Qué señora más seria! Están como muy... Concentrados, ¿no? Suena muy bonito ¡Puedo escuchar! Muy oriental Estará él detrás, seguro, ¿no? Ahora aparecerá él Ahí está Ahí está Libertad Sobreo Es mágico. Es muy, muy mágico, noches de Arabia, muy oriental, suena muy bonito. Esa voz, otra de sus voces. Me gusta un montón, me gusta muchísimo. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Qué dominio de la voz! Estoy casi llorando. ¡Suscríbete al canal! Tengo una fuerza. Dale, dale, dale. ¡Magnífico! Sensacional, alucinante, flipante. Chicos, me he quedado flipada. Estoy alucinando porque es que tiene un dominio de su voz. Y puede hacer lo que le dé la gana. Muchísimas gracias por sugerirme este vídeo. Dejadme aquí abajo más sugerencias de otros vídeos que creéis que debo reaccionar. Y me voy súper emocionada. Así que nos vemos. Ya sabéis, like, comentad, suscribíos y muchísimos besitos. Gracias. Madre mía. Adiós. 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 Gracias por ver el video.